gente estamos nuevo en un nuevo vídeo y hoy tengo a Nau ¿por qué? yo te decía, tenés dos nombres vos Lucas y Nahuel ¿pero cuáles son? Lucas ¿y por qué te digo Nau? no sé por qué te gusta a vos, me parece a mí me gusta a vos que es una cosa diferente ¿ah qué? Nau gente hoy ya tenemos a Lucas, Nau ¿cómo carajo quieran decirle? para mí es mi héroe tatuado la gente cuando se me... cuando a mis seguidores se refieren a vos ¿te molesta que pongan la mano acá? no, para nada cuando los héteros se refieren a vos me hablan como el hétero tatuado sí así que ese podría ser tu nombre artístico escuchá, esto es muy simple ¿viste algún vídeo alguna vez mío de preguntas héteros curiosas o ese tipo de cosas? ¿sí? más o menos ¿ya viniste preparadito? no, pero vamos a ver ¿te tuviste que depilar antes de venir? no, ya venía depilada chicos, si ustedes se preguntarán por qué tiene el pelo mojado ¿puedo contar? sí, cómo no te baño en casa ¿estás nervioso? no, para nada ay, qué lindo chicos, se controla ¿qué es eso? oh, hace un poquito más, un poquito más, un poquito más escúchame Nabu, ¿te da un poco de miedo en ir o cagazo o vergüenza o algo? no, la verdad que para nada, me traes muy tibola ¿sí? me pareces buena persona sí, pero yo no quiero ser buena persona, yo quiero ser tu novio no, creo que no va a poder ser ¿por qué? porque tengo novio sí, pero cuando la dejes bueno, si algún día las cosas de la vida se dan, que no estés más, no sé, habría que ver ¿sí? me empezaron a subir mucha gente, muchos seguidores perdiste la cuenta también me la hackearon sí, chicos, le hackearon la cuenta de Instagram él vende contenido que ahora le voy a hacer unas preguntas sobre eso porque yo quiero charlar siempre quise charlar con un hetero que venda contenido porque ya va vamos a ver si puedo convencerte de aparecer me encantaría a mí ¿vos viste alguno de mis contenidos? sí ¿me violaste tu voz? ¿ah, sí? sí, bueno, me acuerdo entonces, bueno, me estaba contando después de salir un video te hackearon la cuenta pero la gente que te iba a hablar, ¿qué onda? ¿qué decían? no, la verdad que estaba muy contento con el video te aman tú sí eres tierno eres un club de fans ¿no te decís club de fans? son más nervoso que es que otra cosa no, pero la verdad que sí les muestro mucho los tatuajes mi cuerpo en sí me parece ¿y vos qué viste de contenido? sí, ¿qué opinas? no sé por qué siento o sea, las fotos son muy buenas todo se ve muy grande todo divino tu cuerpo todo tatuado todo lo que está bien en esta vida para mí por lo menos sí pero siento que personalmente es más linda ¿ah, sí? ¿qué te hace pensar eso? no sé, es que me da la impresión me da la impresión y acá cuando te fuiste a bañar yo dije le pongo una cámara en el baño no tengo te juro que no hay cámaras en el baño bueno, te lo perdí pero bueno, nada eso perdiste tu cuenta así que ahora tenés un segundo de Instagram que se los vamos a dejar dale y la gente yo sé que te va a ir a apoyar dale ¿sí? sí ¿me parece? quiero saber ¿qué te piden ellos? muchos videos personalizados la verdad ¿muchos videos personalizados? sí ¿cómo qué? y ponele por ejemplo con hombres con otros hombres que hay mucho pero por el momento no estoy haciendo la verdad claro pero uno nunca sabe la paz no, obvio pero ¿de eso qué es? ¿te da cosas? ¿vergüenza? ¿por tu novia? ¿por qué? un poco de todo la verdad yo como estoy empezando con esto el nuevo contenido el nuevo en esto ¿verdad? sí y estoy abierto a nuevas cosas pero no sé no sabría como que todavía hay algo que no te convence no me tendría que convencer pero te tratan bien sí, la verdad que sí son muy buena gente son buena gente son buena gente ¿y ya alguien te reconoció en la calle como les pasa a mis otros véteros? ¿todavía no? sí ¿sí? ¿qué te dijeron? reconocieron más que nada a tu perro y después me dijeron ¿es Giluas? bueno ay, soy Lucas ay, yo te sigo de Instagram y nada la verdad que son muy buenos estamos hablando a veces y nada lo vamos es raro eso cuesta acostumbrarse momento famosa te juro que incluso hasta a mí todavía me cuesta acostumbrarme pero me encanta igual que vengan a saludar tranquísimo no pasa nada si se rompe ya me rompe el culo ¡eh! ah, te sale caro cuesta como acostumbrarse eso pero después llega un momento que te acostumbras sí tranquilo y eso que solo apareciste en un video no me imagino vos como debe ser es raro cuesta de verdad cuesta mucho acostumbrarse pero es muy lindo igual es muy lindo que cuando no sé se te acerca gente que no conoce y te quedas hablando te piden una foto jugamos también nosotros tenemos un juego Con mis seguidores Y yo cuando me ven en la calle Después de pedirme una foto en un boliche Me dicen, yo quiero ver lo mismo que vos Es una frase, como una frase Código que tenemos Y yo les pregunto qué te lo querés ver Y ellos por ejemplo eligen Luca el tatuado Y yo les tengo que mostrar una foto cochina Que me hayas mandado alguna vez Mostrar, nada de pasar, nada Es el jueguito Ah, mirá, qué bueno ¿La querés elegir vos? Ya tengo la que me mandaste al principio ¿Vas a mostrar la misma? Siempre muestra la misma Es una sola Que el resto lo compre Está perfecto Entonces quedamos ahí Estoy un poco nervioso ¿Pero te haces igual? Soy un poco nervioso ¿A ver? Ya encarada Porque sos mucho más lindo personal Y más bueno Y más toquetón ¿Con lentes o sin lentes? Sin ropa El juego es muy simple Te voy a hacer una serie de preguntas Y queremos ver tus respuestas No es más que eso ¿Ok? Bueno Va La primera pregunta es Simple ¿Sos un poco curioso? Sí Sí A mí me encanta Ah, sí ¿Vos sos muy curioso? Así termina igual Ah, sí ¿Cómo terminaste? Tremendo Puta Se fue No Me gustan Sí, me gustan La gente curiosa me cae bien No sé si te cuentas Pero me cae bien Sí Igual noto que te cae como bien Sí ¿Por qué? ¿Por la mano? No, no, para nada Estoy muy feliz Podría tenerte días acá Horas ¿Cuánto llevas de novio? Tres años ¿Tres años? Sí, vamos a publicar Uy, qué loco Ella sabe que me trae Qué pregunta complicada ¿Tres la cara que le hubieras tenido? Sí Hasta hacemos juntos ¿Y qué te dice? No, le parece bien Le gusta La verdad que Está contenta Si a mí me gusta Ella está feliz Yo también estoy feliz Sí Yo creo que está feliz Que esté yo acá Sí, estoy muy feliz Ojalá pueda alegrar tu viernes ¿Estás nervioso? Sí, estoy nervioso ¿Te molesta tener algo en el cabo? ¿Estás transpirando? ¿Hasta luego llega con la mano? Hasta luego, ¿sí? Llevarme vos Hasta donde pueda llegar con la mano Segunda pregunta ¿Crees que en algún momento Puede existir la posibilidad De estar con un chico? No sé, la verdad Cualquier agujero Puede ser trinchera Y vos no sabés Qué linda trinchera tengo ¿Ah, sí? Es un emo Marci va a la guerra y todo ¿Sos guerrero? ¿Sos guerrero? Sí ¿Vos? Un poquito Tiene pinta ¿Sabés qué tiene pinta? ¿De qué? De un poco guarango Puede ser Sé bastante Bastante cochino A mí me gustan los cochinos ¿No lo querés? Sí, sí Tiene pinta de... Sí 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 Estoy esperando Me pinta de un cachetazo Y me pinta de un cachetazo Y me acomodes Pero un pizaz Nunca viene mal ¿Por qué no me lo puedo prometer? ¿Hay otro? No Para nada Pero bueno De acá a mucho tiempo No sabemos Mirá si no nos sigamos hablando O perdemos el contacto No pienso perder este contacto Ni en pedo ¿Te vas a perder al tatuado? No Me voy a perder ¿Vos sabías que me gustan mucho La gente tatuada, no? Ya me lo habías dicho otra vez Te lo tengo que repetir Para que no te lo olvides nunca Igual no me voy a olvidar Quedas de aquí ¿En serio? No 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 Me voy a Me voy a Me voy a Me voy a Muy bien Me lo estoy pasando ¿Alguna vez viste contenido gay? Eh La verdad que no Nunca me puse a ver Pero ¿No? ¿Te puedo mostrar un video Para ver tu reacción? Dale ¿Sí? Dale A ver Vamos ¿Puede ser cualquier cosa? Tampoco ¿Qué? Y ¿Vamos por nivel? No, no Es un único video Ah, bueno Bueno, vamos a ver Ah, es un montón Ah, le entró todo ¿Sabés quién es? No No, pero Bien 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 Chico Te pusiste nervioso No No esperabas ver un video mío ¿No? Ay, no 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 Te reconozco No me reconociste No me reconociste bastante No ¿No te diste cuenta que soy yo, idiota? Ay, qué tonta que eso se ¿Eh? Porque no tengo las lentes Ay, por eso Ahora sí, te acuerdas ¿Soy yo o no? Sí ¿Igual pensaste que lo hacía bien? Mirá, Cecilia Qué mal lo hace Ay, qué bueno ¿Alguna vez tuviste algo con un chico? Eh, no Pero eso es Tuve como Un momento en que Lo dudé Pero no Cuéntame ya Todo ese momento ¿Cómo se dio? ¿Por qué lo dudaste y todo? Eh, nada Tuve el inconveniente Que no No podía Tener relaciones sexuales Y Hablando con un amigo Me dijo Che, amigo Creo que era Sos gay Y Y nada Eh, lo pensé Lo analicé Y No, la verdad Pero ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde fue lo máximo que llegaste? Y Imaginarme Besar a un chico ¿Nunca le diste un beso a un chico? Nada ¿Cerramos el video con un pico? Me estás pidiendo un montón Es muy malo Encierto Tenés opciones acá O te doy un pico O te piensas los huevos Vamos a confesar algo Él se vino a bañar a casa Él salió a trabajar Le dije Necesito grabar El pregunta de Tereo Curiosas con vos Y me dijo Me tengo que bañar Le digo Bañarte en casa, tranqui Claro Cuando se entró a bañar Esto no fue a propósito No te alcanza un tuallón Entonces Abre la puerta Sale Así Completamente Como Dios lo trajo al mundo Y me dijo Necesito un tuallón Y mi cara fue de Pero eso es tuyo ¿Qué te dije? Pero eso es tuyo Chicos Es increíble todo Así que Bueno, nada Por eso les digo que Quizás en las fotos No se aprecia tanto Puede ser La gente te pide contenido ¿Tú es mío? La verdad que sí Que intenso Los amo Gracias Gracias ¿Por qué dijiste Que no podías estar con chicas En ese momento? No ¿Qué te pasaba? No podía tener una erección ¿Es de acá eso? Es todo psicológico Completamente de acá ¿Tomaste alguna vez una pastillita? Sí ¿Y? ¿Funciona la pastillita? Un saludo Sí, un montón Yo tengo una ahí ¿Ah, sí? Sí No Por las dudas Sí hay que ver Pero es más Yo también tengo una por las dudas ¿En serio? ¿Tenés una por las dudas? Siempre Que te ha preparado Pero ahora la estamos ¿Siempre? No, para nada Para nada Eso fue en un principio Claro ¿Yo puedo ser una ocasión especial? ¿Boludo? Uno nunca sabe No Hoy no va a ser tu vida Aunque Estás cerca de tu cumpleaños Pero bueno El martes es mi cumpleaños 6 de diciembre ¿Qué vas a regalar? ¿Me querés? ¿Me querés pisar los huevos? Me encantaría Pesarte los huevos ¿Sabés por qué esto viene? Claro Cuando él sale del baño Así sin nada Era todo muy grande Y yo dije Eso debe pesar un montón ¿Te lo puedo pesar? Pero eso estamos diciendo Te puedo pesar los huevos Viene de ahí En nuestro chiste interno Nuestro chiste de pareja Igual parece como que Si fuera mucho No es Te juro que sí No le miento No, no, no Confía en mí ¿Vos cuántos ves en tu vida? ¿Cuántos vistes en tu vida? Muchos Bueno Yo Más de 30 vi Y yo te digo que esto Mucho Ah, ¿viste mucho? Y creo que me quedé corto ¿Te vas a seguir mirando? Yo soy feliz mirando Yo no quiero ser ni actor Yo no quiero participar en la obra Yo Soy desde el espectador Me conformo Te lo juro ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Estás colorado? Sí ¿Por qué? Me pones colorado ¿Querés seguir las preguntas? Sí ¿Cuándo fue el último Que hiciste la cochinada? El domingo ¿El domingo? Sí Suerte ¿Y vos? Hace mucho No, hace mucho Hace mucho No tengo esa suerte yo A mí me va mal A mí la gente en Grindr Me habla para decir Qué lindo tus videos Nadie dice Me quiero removerle ¿Cómo no te van a querer Promoverle el video? ¿Cómo me lo removería? Hoy en día no, hermano Pero bueno Puede ser que algún día se te ve No pierdas las esperanzas No Te juro que no Estoy muy cómodo Dame la mano esta acá Quiero decir Chicos, tiene la mano muy grande Y es pesada Sos de mano pesada Sí Sí Sí, sí Tienes pinta de que Queda marcada ¿Cuándo fue la última vez Que te diste cariño propio? Ayer ¿Sí? Sí Y bueno, hay que estar al día Claro ¿Cuánto? ¿Una por día? Tres ¿Tres por día? Es un montón ¿Y hoy cuántas más? Todavía ningún Tienes que cumplir tu cuota del día Puedo decir Chicos, yo estoy que no puedo más No puedo más No puedo más ¿Eres agua? No Bueno, vale ¿Puedes seguir? No quiero que esto termine Por eso no quiero seguir ¿Me entendés? Porque si sigo Llega un momento En el que ya termina la historia Y no tengo más Y te vas a tu casa Y yo me quedo acá solo No Sí, te juro Bueno, vamos a volver a ver ¿Sí? Sí Ay, chicos, yo estoy Tres horas va a durar el video Y va a ser solo Lo quiero Lo quiero Va a ser solo esto Sí, sí Esto va a ser el video nada más ¿Tenés alguna fantasía? Un montón ¿Alguna que la haya cumplido? Tengo un telo Tengo un telo A dos cuadras de mi laburo Y Telo es un lugar donde la gente va a hacer la cochinada Ah, bueno Un motel Sí Y nada Quiero en algún momento salir del laburo Y ir al telo Y ir a la cochinada Esa es una Más allá te vas a buscar por el trabajo No ¿Vas a tomar una coca? Sí, sí Va a tomar Vos tomá lo que quiero Vos tomá lo que quiero A mí me da lo mismo Vos, vos quedas lo que quiero Esa Esa Es muy fácil de cumplir Esa igual Es simple No es tan loca Pero Está bueno Sí, está buena O ver, Charlu Sí Charlu dice también Yo tengo felidez ¿Tenés cancha? Tengo cancha Tenemos que ir a un horario que no va nadie Un día que no va nadie Y elegí la peor película que me hace en casa Esa que no va nadie Esa que le decís ¿Quién puede ir a ver esta película? Que se llama, no sé A los tiros al blanco Esa, ponele Esa, vamos Vos mirá la peli Vos quedás tranquilo Y yo me encargo De las tres por día Ah, bien Che, es un montón Tres por día Y me encanta Sí Y en todas te grabás No, en todas no Hay algunas privadas Las privadas, bueno Claro Esas son las Esas son las de cariño personal Sí Escucha Y Y lo haces mirando algún tipo de contenido O algo A veces sí Igual la cabeza juega mucho ¿Sos de imaginarte? Chancho Sí Es entretenido Claro Claro Yo ya perdí la imaginación igual Yo tengo que ver Sí 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 Igual es Pero, ¿cuál es tu sección favorita? Cuando tenés que elegir una Cuando lees Lo que es anal La verdad Para ser sincero Y que justo Ah, mirá Es que justo llegaste a casa Yo voy ¿Te esperé estar hablando? Sí Mucho ¿Sos muy lampiño? Sí Sí ¿Me desvilo? Sí Lo vi Lo analicé Son muy blanquito también Sí Sí No sé por qué No sé por qué te tenía Como que no eras tan blanquito Más morochito Digamos cómo te gustan Vos me gustas Ah, ¿sí? Sí Ya me lo dijiste muchas veces Por si no te queda claro Vos sabés que Estoy como desconcentrado Con las preguntas Si bien suelen ser siempre las mismas Yo estoy como desconcentrado Igual podés preguntar lo que quieras ¿Tenés tatuajes en algún lado Que no se vea? Sí Casi llegando al culo Tengo uno Anda, ya y muéstrame Y viene Igual se me acuerdo que lo vi ¿Cuándo empezaste a hacer Tartaje, boludo? A los 14 ¿A los 14? Sí ¿Y querés seguir haciéndote más tartaje? La verdad que sí Voy a llenar a tardaje ¿En algún lado te vas a poner Marce? Eh, no Lo vamos a pensar A futuro capaz Vos pensás todo Y a futuro todo, nene Dejá de pensar tanto las cosas Igual no Hay que ir de a poquita Me ir llevándolo Muchas cosas No, no Marce, tanto las En una nalga ¿Y Luca dónde va? Propiedad de Luca Vas a decir Ahí Prodigo Luca Luca Propiedad de Luca ¿Vos sabés qué? Si yo no hago algo La gente se va a enojar Sí ¿Vos te sacarías la ternura Para mis seguidores Y mostrarle todos tus trabajes? Dale ¿Y la querés sacar vos? ¿Sí? ¿Sí? Ojo en el lente Chicos, miren Que van a quedar así Ah, y la espalda no tiene Porque está esperando Como un tatuaje especial ¿O no? Para volarte A futuro A futuro No hay que hacer todo ya ¿Estás incómodo? No, no ¿Sabés cómo te reconozco vos? Por la cicatriz Aparte de los tatuajes Por tu cicatriz De... Del apéndice Te sacaron un apéndice gigante Porque esa cicatriz Y por el riñón también Me sacaron ahí Ah, también Riñón y apéndice Sí Amigo, ¿te queda algo adentro? No, por el momento No, ya ¿Por qué lo que te sacaron ahí Te lo pusieron abajo? No Y bueno Algo había que tener, ¿no? Claro, le dijiste al doctor Doctor No desaprovechemos nada Ponga ahí Vete, vete Bueno Ya no sé qué hacer Ya está nervioso Está en su salsa Yo por mí Nos quedamos hasta mañana Haciendo un video Sí Que se pudra ¿Todo tu entorno sabe que vendés contenido? Sí, la verdad que sí Todo mi entorno ¿Todo tu entorno? Sí ¿Sí? Es más, lo recomiendo que lo hagas ¿Vos le traes mi hijita eso? ¿Por qué recomiendas que vendan contenido? Sí, porque yo creo que todos debemos Crecer o tirar todos para arriba No sé Progresar todos en conjunto Claro, saca plata Sí, prácticamente O sea Igual ahora ya mucha gente Tiene contenido ¿Tenés Twitter también? Sí, tengo Twitter Ahí subo un poco de lo que Voy subiendo a las plataformas Yo te conocí por ahí ¿Por Twitter? Yo te conocí por Twitter Mirá ¿Y qué opinas? ¿Cambiarías algo? Todo me lo llevaría a la boca ¿Podés con todo? Bueno, no sabés No pongas prega No pongas prega que no me conocés Pero así en esta vida Para solo una cosa Y es lo único que hago bien Así que no me busques No me busques Porque entonces Pum Pero sí ¿Estás colorado, che? Sí Porque estoy en un monumento ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás fácil de ver? Muy bien Y dentro de poco me cumple Y yo quiero un regalo Bueno, vamos a ver Si la vas a pesar Lo amo ¿Cuándo fue la última vez Que te grabaste haciendo algo? El fin de semana No, miento Antes de ayer ¿Antes ayer? Sí ¿Solo o con alguien? No, solo ¿Sí? Antes de ir a mañana Estaba muy caliente Y bueno Y ya aprovechaste ¿Por qué no viniste muy caliente a casa? Y no Y mucho Algún día vendrías a dormir a casa Sabiendo que solo tengo una cama en dos plazas No sé Puede ser Solo a dormir ¿Sí? Te dije ¿Sí? Pero vos, ¿cómo es tu pijama? Sí, yo oro en box No me jodes ¿Por qué? ¿Cómo puedo dormir? Pijamita Tengo muchas pijamitas El que más te guste Yo te dejo que voy a elijar mi pijama Vale ¿Te parece este? Yo voy corriendo con el mes Yo hago lo que quieras Yo me quiero tapar una cara en la cara con la almohada Y pensar que soy jipampita Por mi acelo Me da lo mismo Hazme tu día No ¿Sabes que te tengo también? Cuando haces la cochinada ¿Sos de lo que hablan? ¿De lo que dicen cosas? No ¿No? Como mucho te pregunto cómo estás Si la estás pasando bien ¿En serio? Sí Ay, qué tira Hay que ver cómo la estás pasando A la persona ¿Sí? Sí, obvio No ¿Sabes cómo te digo? No, callate y cogeme No, 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 odio Cogele ¿Sabes qué pasa? Mi larga por tu boca pasa Yendo Yendo no Llegando Siento que Si pasa algo La pasarías tan bien Que volverías a repetir Ah, ¿te tenés fe? No Yo soy muy bueno ¿Sí? Muy bueno De verdad ¿Mira? Esta situación igual No te da un poquito calor Yo estoy tranquilo ¿Sí? A ver, vos te noto transpirado Te noto caer ¿Raspirado o no? Las manos me transpir Sí, un poquito Un poquito Sí, estás colorado también Sí Estoy viendo cuando puedo pasar El siguiente nivel De la manito acá ¿Hasta dónde vos? Hasta ahí Hasta ahí Y después del tercer nivel ¿Cuál es? Ahí Me quedo en el segundo Lo amo Si yo te pido Estamos en una situación incómoda Y te pido Me escupas Me escupirías Sí ¿Sos de también Un chirlito? Obvio A mí me encanta el chirlito A mí me gusta el chirlito El buen chirlito El buen chirlito Yo Ustedes recuerden Que yo le pregunté Si le podía poner la mano acá Hay tres niveles El nivel uno está acá El nivel dos acá Y él me va a avisar Cuando puedo pasar al nivel tres Yo no Queda mucho más Por decirlo ¿No? No, sí Queda un montón de cosas Que no me interesa Yo creo que lo que te interesa a vos Es pasar al nivel tres Eso es cuando usted diga Yo no Yo me quedé en el nivel dos Como vos dijiste Sí Sí Muy bien Hacés caso Yo soy bueno Yo soy evidente ¿Son más dominante? Sí Obvio Y yo soy Muy obediente Ah, mirá Muy obediente Voy a tapar Llegué al nivel tres Hay más niveles Y cuando apagues la cámara vemos Alguna vez lo hiciste en un lugar público En la calle Algo de eso No, eso también es una fantasía O sea, público caminando No En un auto Sí Claro No, pero no sé En un parque No Acá a la vuelta tengo un parque Que se para divino Ah, sí ¿Y de noche cómo es? Hermoso Seguro Tranquilo Y la zona Te quedo a comer Lo quedaste Vos también vas a comer me parece ¿Te piden fotos de los pies? Sí Mucho ¿Sí? Sí ¿Y te gustan a vos los pies? ¿O no? No, la verdad que no Pero de los pies Hasta del ombligo me han pedido ¿Del ombligo? Sí Dicen que tengo el lindo ombligo Es rara la gente Que pida fotos del ombligo No El pie la terminé Entendés ayer No me metan el ombligo Ahora Y bueno Hay que adaptarse ya Claro Y por las cicatrices Los riñones Las cicatrices también me han pedido ¿Te piden cada cosa? Sí Pero bueno Cada uno Con su morbo ¿Qué fue lo más loco que te pidieron? Lo más loco que te pidieron Con mi perro Eso la verdad que no ¿Con tu perro? Sí ¿Qué sentido hacer? Con mi perro ¿Hiciste algo? No Tu perro para vos es tu hijo Sí, la verdad que sí Es como Yo te veo en Instagram Para vos tu perro es tu hijo ¿Y no estás buscando una madre suplente? No Ella tiene madre Bueno, bueno ¿Puedes tener dos mamás? No ¿Un tío? Lejano ¿Vos trabajaste en un supermercado? Sí ¿Y en la jóndola nunca hiciste nada? No No, no se puede ¿No? No Las bambalinas Las bambalinas Con el teatro Eso No, pero no nunca Ok ¿Y vos? ¿Qué fue lo más cochino que hiciste? ¿Y el lugar? El lugar más Fue una iglesia Ah, fuiste por todo Sí Pero era una iglesia Pero no era católica Ni cristiana Era una iglesia Esas que tienen Las de los que tocan timbre en tu casa ¿Es que siguen? ¿Verdad? Esos Pero porque te cuento por qué En mi barrio Había una iglesia Que tenía Esa iglesia tenía una cancha Entonces nosotros ¿Qué hacíamos? Por ahí Juegar la pelota A la noche Como no había nadie Nos cruzábamos el tapial Íbamos a jugar a la pelota ahí Entonces fui con un amigo Fuimos con varios amigos Juegar la pelota Y con un amigo Fuimos al baño Que quedaba como por ahí Escondido a la vuelta Y Cosa va a pasar bien Los muchachos se entretienen Mucho ¿Antes o después del fútbol? Eh, no Fue de Intermedio El segundo tiempo El tercer tiempo El tercer tiempo Hicimos el tercer tiempo Literal Pero sí, sí ¿Vos jugás a la pelota? A veces Y tenés como todo El disfraz De jugador de fútbol Sí Tengo todo el equipito ¿Puedo venir la próxima Que sigo jugador de fútbol? Puede ser Dale No hay problema Con botines Todo O shortcito Y la camisa ¿Y de qué cuadro Short pero sin ropa interior? Dale Tiene que ser ajustado El shortcito Eh, tranqui Yo sé que se la notaría Igual Porque ya la vi Puedo leerte Siento que lees bien Muy rico tu jabón ¿Sí? Sí De verdad Es muy rico ¿Sí? Sí Está tenso Sí Sí Olés bien Sos lindo Sos todo lo que está bien En esta vida No Ojalá ¿Cómo te gustaría pedir Lucas o Nahuel? Lucas Lucas ¿Y a vos cómo tú estás pidiendo? Traga No se ocupa ¿Te la tomas? ¿Escuchaste? ¿Para qué me preguntaste? ¿Sabes cómo me pongo? Hace mucho que queríamos grabar Pero no coordinábamos La verdad que no ¿Para vos te da vergüenza? No, pero nada La verdad que no Vine con la mejor Y es más Espera, pero nunca en algún momento Pensaste y dijiste Voy, esto se va a hacer pata Algo No, la verdad que no Es muy respetuoso Sí, siempre respetuoso Yo Como lo dije al principio Yo llego hasta donde me dejan Sí Vos me dejaste en el nivel 3 3 Acá me quedé Y me parece perfecto Bueno Es muy respetuoso ¿Alguna vez la mediste? No, la verdad que no Nunca Nunca se me dio por medirla ¿Y cuánto crees que mide? Ah, ojo No sé Yo tengo experiencia A ver Te voy a decir Para mí está Entre los 19 y los 21 ¿Tanto decís? Sí Le tenés P Por lo que vi Siento que sí Sí, sí Posta, posta Te lo digo yo Para mí va a decir Te voy a dar una tarea Decime Medítela Claro Para un próximo video Si la gente quiere un próximo video Me vas a traer las medidas Dale ¿De largo y de ancho? Largo Solo largo Ancho Ancho Sabí que es muy Ancho ¿Y la trinchera? Eh, sabes Está preparada Bueno, te preocupes Es que la trinchera Para guardar soldado Es muy bueno Muy amoroso Sí Yo quiero un novio como vos De verdad lo quiero como vos Así que el que cumpla todas las condiciones Pero hablo internas Personales ¿Tienes tatuado también? Sí, si está tatuado es un plus Pero si no estás tatuado Tampoco podés venir igual O sea Si no sos tan como él También podés venir igual Yo Vamos Vamos No Pero internamente como vos busco O sea Así como sos Hay que ser buena gente Son muy cariñosos Muy buenos Muy buenos Todo ¿Tu novio va a ver este video? Y seguramente ¿Serio? Sí Ella te sigue todo Qué vergüenza ¿Por qué? Y porque estoy en la mano a nivel 3 Y no pasa nada Te mando un beso Te amo Gracias No quiero Ella tiene Tiene una torta ¿Qué torta? Esta Esa Claro Porque en mi cumpleaños Yo no tengo para donde Tengo que soplar la vela Pero seguramente Vas a tener vela Me gusta que me cante El cumpleaños por adelantado Ah, sí Igual si querés Pero adelantado Pero sin soplar la vela No, no Si no hay vela No quiero cumpleaños ¿Ves como sos? ¿Sos debe durar mucho? ¿O poco? Tengo mi vida ¿Sí? Claro El famoso yo no me canso Pero te gusta Yo tengo una teoría Siento como que El sexo está sobrevalorado Y se sabe sobrevalorado Y siento que la gente disfruta más de la previa Que del momento Puede ser igual Si hay una buena previa Recontra suma Pero yo creo que Que cuando se disfruta mucho el sexo Es cuando está el vínculo Y cuando Las dos personas llegan A los campos Porque si acaba uno Es como No tiene sentido Es como Uno lo pasó bien Y el otro No, no te creas ¿Vos decís que no? Sí, nosotros Yo cuando estoy con algunos heteros No me importa ¿Sí? Ah, y a mí ya simplemente me da La situación Ya está De verdad Más que feliz Sí, pues Obvio Yo creo que lo veo de esa forma No, no Bueno, pero porque Sí, claro Porque vos Es una relación heterosexual Que tenés ¿Alguna vez alguien dudó Si eras gay o hetero? Sí, todo el mundo ¿Sí? Hasta el día de hoy Sí ¿Por qué dudan? ¿Y por qué piensan que soy? ¿Y pero hay un por qué para vos? No Creo que el de pilarme La forma del estirme O lo estético Yo entiendo la gente ¿Sabés qué pasa? Esto lo voy a decir Y ojalá que varias personas lo vean Ojalá Viste que yo soy gay Sí Pero a mí si me ven chapando O besándome con una chica Nadie duda De si soy gay o no Es un gay que se chapa con una chica Ahora Si un hetero Como vos O otro Se permite un poco jugar Sí Conmigo Ya sea así como estamos jugando O jugar pasando a otro plano Ya automáticamente Empiezan a tomar dudas De su sexualidad Y digo ¿Pero por qué? Y pero es capaz que es miedo El miedo Por volver a algo nuevo Hasta gente del gremio lo hace Gente que es gay O legal Yo lo que no entiendo Es como Si tu sexualidad Es gay o algo Es porque no No sos libre O sea No lo disfrutaron Lo vivís O sea Hasta gente grande Que me ha hablado Es como No vivas un mundo Que no querés No querés tener Porque es feo Posta que estás viviendo Un sufrimiento constante Y no está bueno O sea Es un mundo libre Que vos tenés que ver Las cosas como vos querés O sea No tiene que interesar al resto Pero si el resto Te juzga o algo Es como El que está mal Es el otro No es uno Y creo que Todos tenemos que aceptar Como somos Y ser un libre De tomar la decisión Que queramos No sé qué trabajo dijiste Lo estoy enamorado Bueno Lugo Voy a dejar tus redes Instagram Twitter Para que no me pidan El Twitter Porque se me van a estar En los comentarios ¿Cómo es el Twitter? ¿Cómo es el Twitter? Vale ¿Tenés ropa interior? Sí Ah Tu Instagram Y tu Twitter Y el que quiera tu contenido Que te habla vos Porque No puede hablar del privado No son molestias Las consultas Sus consultas No molestan No, gente Lo siguen Lo siguen a Lucas Por ahí Te voy a decir Nahuata que te has 70 años No hay problema O sea Te quedan Nahuata Vale